De acuerdo a la nueva Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo para el Estado de Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil realiza actividades para supervisar que empresas e instituciones públicas y privadas cuenten con un reglamento interno de protección civil a fin de evitar accidentes o desastres en caso de una contingencia. Esta ley nos obliga a la coordinación de pedirle a todas las instancias y dependencias, así como organismos y empresas, contar con un programa interno de protección civil. Es un programa de seguridad que nos permite saber en qué condiciones de seguridad están cada una de las empresas. Y en este caso abordando lo que son empresas de alto riesgo, que son gaseras, gasolineras, tortillerías, panaderías, donde se manejan productos de alta peligrosidad. El director de vinculación social de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Luis Ignacio Zárate Carballido, aseguró que en lo que va del año han supervisado 137 estancias infantiles, 15 escuelas particulares, 20 universidades, 3 gaseras, 2 tiendas de autoservicio, 2 gasolineras y un hospital. Bueno, ahorita la coordinación está a manera de, pues casi casi de invitación a que cumplan con este requisito de tener su programa interno, para que nosotros la revisemos, damos capacitación a quienes forman parte de las unidades internas, a los brigadistas, y tercero, pues certificamos el programa interno. Y bueno, el último punto es cumplir, de acuerdo a la ley, la normatividad en cuanto a que todos los comercios o empresas de alto riesgo deben de contar con un programa interno de protección civil. Para finalizar, el director de vinculación invitó a las empresas e instituciones para que se acerquen a la coordinación y puedan ser capacitados en medidas de prevención de accidentes, y para que puedan contar con un programa interno de protección. Los trámites se realizan directamente en el área de vinculación. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.